Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes pintores del neoclásico francés, me refiero ni más ni menos al pintor William Adolphe Bouguereau, uno de los grandes de esta corriente, representante del academicismo de finales del siglo XIX, que ya en su época resultaba polémico con las nuevas generaciones que lo acusaban de ser demasiado conservador como para ostentar un cargo tan importante. William Adolphe Bouguereau, un pintor francés de una talla innegable, pero también de diferentes polémicas que rodearon el final de su vida y el legado posterior que nos dejó este artista del neoclásico. El día de hoy, William Adolphe Bouguereau. William Adolphe Bouguereau nace en la ciudad costera de La Rochelle, Francia, el 30 de noviembre de 1825, hijo del binatero inglés Theodore Bouguereau y de Marie Marguerite Bonin, siendo Adolphe segundo de los cuatro hijos de este matrimonio calvinista, si bien Bouguereau fue bautizado a los cinco años en la fe católica para evitar cualquier discriminación pública de la que pudiera ser objeto. Cabe señalar que el negocio del padre de Bouguereau prosperó lo suficiente para permitirle a la familia un estilo de vida de clase media burguesa en la Francia de principios del siglo XIX, por lo que en 1832 se muda a San Martín en la isla de Ré para ampliar el negocio binatero, aunque este nuevo emprendimiento de los Bouguereau no tendría el mismo éxito que en la ciudad de Rochelle, obligando a la familia a apretarse el cinturón y enviar a los hijos con diferentes parientes para apoyar con su educación, siendo el caso de Adolphe particular, puesto que en la escuela local se le había calificado de distraído y problemático, ya que pasaba el día llenando sus cuadernos de dibujos en vez de atender las clases, por lo que el padre de Bouguereau lo envía a la iglesia de Saint-Étouane en Montage, donde su tío Eugene se desempeñaba como cura, quedando este a cargo del joven Adolphe. Paradójicamente, Eugene no sólo no evitó que Bouguereau continuara con su hábito de dibujar en sus cuadernos, sino que estimuló la creatividad del muchacho, iniciándolo en el mundo de la pintura y el dibujo, al mismo tiempo que compartía con él diferentes teorías sobre la pintura y las artes, despertando en Adolphe el deseo de profesionalizarse en dicha actividad. Por lo que en 1839, Eugene decide enviarlo a la Escuela de Arte Clásico de Pons, donde también se impartían cursos de teología e historia. Posteriormente, en 1814, Bouguereau entraría a estudiar en el taller de Louis Sosch, quien había sido discípulo de Anva, y en ese año vuelve a reunirse con su familia para trasladarse a Bordeaux, donde Adolphe se ve obligado a interrumpir sus estudios sobre pintura para colaborar con el nuevo negocio familiar, el comercio de aceite de oliva, del cual llevaba la contabilidad para su padre, quien se oponía firmemente a que se convirtiera en artista, si bien, eventualmente, le permitiría inscribirse en la Escuela Municipal de Arte, siempre y cuando no descuidara sus obligaciones con el negocio familiar. No obstante, la evidente superioridad técnica de Bouguereau frente a sus compañeros le permite integrarse directamente a las clases avanzadas de Jean-Paul Hollot, quien le recomendó que intentara estudiar en la Escuela de Bellas Artes de París, volviéndose éste el principal objetivo del joven Adolphe, lo que llevó a una confrontación entre su padre y su tío, que finalmente se resolvió a favor de la vocación artística de Bouguereau, gracias a que su tío Eugene se ofreció a financiar parte de su estancia en Montage, previa al viaje a París, donde el mismo Adolphe se dedicó a la venta de retratos de personalidades locales, con lo que pudo ahorrar cerca de 900 francos para financiar sus primeros meses de estancia en París, sin recurrir a su padre. Una vez instalado en la capital francesa, ingresó al estudio de pintura de François-Edouard Picotte, quien fue alumno de Jacques-Louis David y quien era reconocido como un importante exponente de la pintura neoclásica. De este periodo, Bouguereau recordaría posteriormente que Picotte le trataba como a un esclavo, sin darle un respiro, hasta que en 1846 es aceptado en la Escuela de Bellas Artes de París, donde cosecha una buena reputación entre los maestros que reconocen en el talento del recién llegado la capacidad de volverse un profesional, estableciendo cierta reputación en 1850, año en que gana el Gran Premio de Roma, cuyo reconocimiento iba acompañado de una beca para acudir a la mencionada ciudad con el objetivo de estudiar a los maestros del Renacimiento mediante una estancia en la Villa Medici, donde Adolfo Bouguereau pasa tres años con cuatro meses haciendo réplicas de obras de los maestros italianos. A su vuelta a París, Adolfo conseguiría su primera medalla en el Salón Francés de 1854, volviéndolo el pintor más popular del París de la época. Y hacia 1857, el emperador Napoleón III le encarga el retrato oficial, así como el de la emperatriz Eugenia de Montijo y la pintura histórica Napoleón III visitando las inundaciones de Tarascón, con lo que ganó la admiración del emperador y de la comunidad académica francesa, facilitando su elección como miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes el 8 de enero de 1876. Posteriormente, en 1881, formaría parte de la Sociedad de Artistas Franceses, quienes tomaron el control administrativo del Salón de Pintura, eligiendo a Bouguereau como primer presidente de la asociación, dándole un control casi absoluto sobre las decisiones que tenían que ver con concursos y exposiciones. En 1903, se le da el título honorario de Gran Oficial de la Legión de Honor y se le hace la invitación para participar en las festividades del Centenario de la Villa Medici, así como otra veintena de invitaciones que rechazaba sistemáticamente por consejo de su esposa, la también pintora, Elizabeth Jane Gardner, quien le influenció para renovar las políticas internas de la Academia Francesa, siendo una de sus principales innovaciones el aceptar mujeres para los estudios de bellas artes, así como de diferentes certámenes anteriormente reservados sólo para el género masculino. Afectado en su salud y debilitado por una afección cardíaca, Bouguereau fallece en su casa de La Rochelle el 19 de agosto de 1905 a la edad de 79 años. Esto es un poco de la vida de William Adolphe Bouguereau, como verán es una vida muy interesante, una vida donde no le regalaron nada a Adolphe Bouguereau, pero que a la larga ha quedado relegada a esta fama de ser representante de un estilo de pintura comúnmente asociado a la burguesía, un estilo de pintura que acompañaba a los emperadores y que tuvo su origen junto con la Academia Francesa, que se volvió uno de los brazos culturales del Imperio Napoleónico y posteriormente con la restauración de la monarquía francesa de Napoleón III. No es raro entonces encontrarnos que en gran medida la no aceptación de Bouguereau en movimientos posteriores como el impresionismo tiene que ver con esta adherencia, pero también con un gusto conservador que se ve reflejado en la pintura de este artista que cultivaba la búsqueda de un estilo semejante al que ellos concebían como el estilo de la Grecia y la Roma clásicas. Este tipo de pintura que es bastante distinta a la pintura italiana, si bien está inspirada en los estudios de pintores como Da Vinci o como Caravaggio, representa también una innovación dentro del estilo pictórico al rechazar efectos físicos propios de la pintura barroca, al considerarla demasiado oscura y por tanto demasiado pesimista para acompañar el espíritu de una restauración de un estado monárquico. Bouguereau en este aspecto representa la búsqueda de un estilo cuasi fotográfico a la par de otros artistas como de la Roche que buscaban en esta exactitud del dibujo anatómico lo que la fotografía logró hacer a finales del siglo XIX. No es raro entonces que tanto Bouguereau como de la Roche se sintieran amenazados pero también sintieran una gran melancolía porque esta búsqueda había sido resuelta finalmente por medios mecánicos. Bouguereau le toca la transición entre esta pintura dedicada para la burguesía pero producida desde la burguesía que tiene como finalidad el compensar esta necesidad de belleza, esta necesidad de lujo propia del estado burgués francés y la contraposición con aquellas búsquedas que otros pintores como Courbet o Manet o incluso Millet estaban tratando de realizar en contra de este tipo de pintura. Esto lo podemos ver claramente en aquellas escenas de Bouguereau donde presentan niños pobres pero los enaltece a un grado de belleza que hace olvidar las terribles condiciones sociales de estas personas en la época en que fueron pintadas. Una idealización que es retomada posteriormente por algunas pinturas que son manipuladas para hacer propaganda de estados como Alemania o como Rusia pero de las cuales Bouguereau no tiene mayor responsabilidad que esta búsqueda incesante de los dioses olvidados hace ya unos siglos. Bouguereau tal vez aquí es víctima más bien de la situación política y sociocultural de su época y no tanto de un deseo de querer limitar la pintura. No es raro encontrarnos que las pinturas más importantes de la historia francesa tienen temas de carácter político y social como es la libertad guiando al pueblo o bien la balsa de la medusa. En contra de esto Bouguereau ponía una belleza que actualmente se podría considerar conservadora e incluso plástica. Una belleza correctamente censurada adecuada para los gustos de la época y los gustos conservadores de la clase burguesa. Pero no por ello se puede negar la gran calidad de su pintura ni tampoco podemos negar que Bouguereau representa el canto del cisne de la era del neoclásico francés. En contra de lo que Gell nos dice acerca de que la belleza artística es superior a la belleza natural. La belleza en Bouguereau está atada al idealismo de dicha perfección como actualmente hace la industria de la moda o también la industria de la publicidad. Sin embargo, Bouguereau ha experimentado una renovación y una recuperación de su valor en las casas de subasta. Contra esto algunos autores como Robert Hughes oponen la teoría de que esto no es sino porque se han agotado aquellos pintores de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII que valían la pena y por tanto Bouguereau ha de ser utilizado como nueva moneda de cambio. Y en ese aspecto no se puede sino objetar como esta relación ha cambiado gracias al esfuerzo de diferentes autores que como Goya llevaban a las clases pobres a la gran pintura sin necesidad de adornarlas o esconderlas. De Bouguereau el crítico Waldemar Januszkak ha llegado a decir no es sino un desperdicio enorme de tela pintura inmóvil y sin vitalidad pintura muerta puesto que representa la última etapa de una pintura dominante desde la burguesía la pintura neoclásica representación del estado burgués por supuesto conservador evidentemente mala pintura jamás Bouguereau representa la cúspide de un estilo pictórico y la decadencia de un discurso pictórico pero como tal es digno de estudio y digno de admiración para aquellos que aman la vieja cocina de la pintura pero puede ser que a través del estudio de Bouguereau a través del análisis de su obra podamos entender cómo es que se suscitan estos cambios generacionales de técnica pero también de discurso pictórico y artístico puede ser que a través del estudio de Bouguereau podamos situarnos en medio de dos épocas tanto la época donde la representación de la belleza era el máximo valor de la pintura como su espectacular declive que dio pie a nuestra propia época a la modernidad en la cual nos encontramos valores fundacionales en contraparte a aquellos valores que defendió fieramente la academia del estado napoleónico puede ser por Bouguereau que inesperadamente lleguemos a Manet que inesperadamente conozcamos la obra de Courbet y que inesperadamente podamos encontrar a un Cezanne a un Van Gogh y a un Gauguin que encontraban en Bouguereau el oponente a vencer el pintor más poderoso política social y técnicamente de su época y el oponente a vencer para cualquiera que quisiera regenerar no solo el discurso filosófico sino el discurso técnico alrededor de la pintura así es entonces que Bouguereau siempre estará dentro de los grandes del academicismo pero también dentro de los grandes despreciados de la pintura moderna pero esta es mi opinión finalmente ustedes tienen su propia opinión y lo que yo los invito es a analizar no solo la técnica y la belleza sino también la temática y la época el contexto en un pintor no lo es todo pero si es gran parte de su obra y esto es algo que se vuelve especialmente patente en William Adol Bouguereau esta es mi opinión sobre este genio del neoclásico bueno esto es lo que yo quería comentarles de William Adol Bouguereau como les comentaba pues no es mi pintor favorito aunque es innegable su calidad pero para que podamos entender más tanto su época como su pintura les invito a consultar cierta bibliografía que se puede conseguir vía Amazon y en algunas librerías de la Ciudad de México el primero de los libros que les recomiendo es La Modernidad y lo Moderno de Editorial Acal un libro que es un recorrido sobre la pintura a partir de finales del 19 pero que nos va a hablar de esta confrontación entre corrientes de estilo y corrientes de pensamiento otro libro otro libro que les quiero recomendar es Lecciones de Estética de Hegel un libro que nos va a hablar sobre este concepto de belleza y de estética de este autor un clásico del estudio de la pintura y de las artes que también nos va a ayudar a entender cómo es que se dio esta confrontación y esta evolución de estilos de técnicas y de gustos dentro de la pintura europea dado que Hegel fue muy influyente durante las siguientes etapas que siguieron a la publicación del libro e incluso hasta la actualidad otro libro que les quiero recomendar ya en el aspecto de Bouguereau como tal es el libro Adolf Bouguereau las obras esenciales del autor Frederic Rose lo pueden conseguir tanto en inglés y en español y va a venir un estudio muy concienzudo de las principales obras según este autor de este artista del niño clásico otro libro sobre Bouguereau es Bouguereau de Wisman un libro que se puede conseguir tanto en inglés como en español y que pues realmente no está tan caro y lo pueden conseguir en aquellas librerías dedicadas específicamente a las artes y ya que estamos en esto también les quisiera recomendar el libro El Modernismo o el Nacimiento de la Poesía Moderna de Luis Todó un libro también bastante interesante que se puede conseguir vía digital o también en las librerías para también adentrarnos un poco en esta transición entre el neoclásico y la pintura moderna si ustedes conocen otros libros que quieran recomendar no olviden mencionarlo aquí en la parte de abajo les recuerdo que si quieren seguirme en mi página oficial www.drfranciscosoriano.com o también en mis redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y si quieren colaborar con el canal lo pueden hacer vía Paypal y vía Patreon desde la Ciudad de México les mando un abrazo soy el Dr. Francisco Soriano y nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Gracias!